Vamos a estar en las instalaciones, de hecho ya estamos... Un paisaje increíble, Nuria Cuenca, también con ese cielo que amenaza lluvia. Los viñedos de Bodegas Carchelo, ¿por qué? Apoyan muchas causas solidarias. Hoy en concreto presentan un vino que se llama La Sonrisa de Alicia. Pero de detrás hay una familia que va a recibir una sorpresa que todavía a esta hora de la tarde desconoce y vienen desde Barcelona, así que espero que no nos estén viendo. ¿Qué va a pasar esta tarde, Nuria Cuenca? Pues eso, una sorpresa, una familia que piensa que viene aquí a Bodegas Carchelo a una cata de vino corriente y no se van a encontrar con la presentación de ese vino que es un homenaje a su hija. Va a venir una madre con su hija y es el homenaje a la hija y la hermana respectivamente que falleció hace año y medio por una enfermedad, por el síndrome de Dravet. Y entonces, bueno, pues aquí han preparado ese vino para presentarlo en exclusiva con ellos y va a ser una sorpresa espectacular. Pero yo antes no podía dejar de enseñarte este paisaje tan divino que tenemos aquí con estos viñedos. Aquí tienen, por cierto, Frank, la vendimia escalonada. Significa que, bueno, pues con el mismo producto plantado en diferentes altitudes y orientaciones consiguen diferentes matices. Y te voy a enseñar otra cosa que yo sé que a ti te encanta aprender cosas conmigo y es, fíjate en este racimo, ¿vale? De esta variedad monastrel que tiene hombros, que es esto de aquí, esta formita. Es una de las variedades que lo tiene. Y luego, a ver si nos podemos acercar, podemos apreciar los diferentes tonos de uva, ¿vale? Porque están tornando hacia ese tono azulado que será el último. Yo es que estando aquí en Bodegas Carchelo, en esta sierra del Carchelo en la que estamos, pues tenía que enseñarte esto y contaros cosas para que aprendáis con nosotros. Luego vemos esa cara, seguro que de emoción y de sorpresa, de esa familia de Barcelona que viene de camino. Estamos todos muy nerviosos para que conozcan ese vino homenaje, la sonrisa de Alicia. Hasta luego. Hoy vamos a ser testigos de una sorpresa especial. La mamá y la hermana de Alicia, fallecida hace un año y medio a causa del síndrome de Dravet, van a recibir una sorpresa, un vino en homenaje a su hija. Y a todos los pequeños que han fallecido por esta enfermedad rara. Esto va a pasar en Bodegas Carchelo, ellas no lo saben. Pero mientras tanto, nosotros estamos también haciéndonos los despistados, para que nadie sospeche, visitando la bodega. Y también porque es una pasada entrar, por ejemplo, hasta este punto lleno de barricas, Nuria. Muy buenas tardes, Fran. Pues en una bodega hay dos partes importantes, la de los viñedos, que es de donde sale la uva, y luego esta sala, la sala de barricas. Aquí hay nada más y nada menos que 700 barricas, con 225 litros cada una de ellas. Así es que, echa cuenta. Sin embargo, yo te voy a hablar aquí en Bodegas Carchelo, de un vino muy especial, que sale de aquí pero no termina de hacerse, ¿verdad? En estas barricas lo tenemos aquí y viene del fondo del mar. Exactamente. Buenas tardes. Pues mira, vamos a hablar de un vino muy especial para nosotros. Es una... fue un experimento en su día. Decidimos aventurarnos a recorrer la aventura de criar un vino en un fondo marino, en el mar Mediterráneo. Y de aquí, bueno, después de la crianza de barrica tradicional, decidimos que tendría que pasar un año en el fondo del mar, pues bueno, se ve, ¿no? Que hay algunos restos y demás. Reposando y siguiendo, madurando, evolucionando. Y bueno, el resultado es vino maris. Es un vino que sorprende bastante cuando se prueba. Y lo que sorprende también al verlo, vamos a fijarnos, por ejemplo, ¿no? En cómo... a ver si ahora se nos va a caer. ¿Cómo está la parte del corcho? Esto es un sellado muy especial y es para que el corcho, pues no se hunda con la presión que sufre cuando está debajo del mar. Exacto, sí. Es un doble lacrado especial, resistente a la salinidad del mar. Y sobre todo porque, bueno, estamos hablando de una crianza a unos 40 metros en el fondo del mar. Hay una presión importante. También el agua marina y el oleaje, las corrientes marinas que van meciéndolo, ¿no? Durante ese año, pues, haciéndolo más redondito y más blandito. Qué especial, ¿no? Esto es algo único. Sí, bueno, nosotros ponemos todo nuestro alma, ¿no? En todo lo que hacemos. Y aquí pensamos que podría ser una buena manera de unir lo mejor de la tierra y el mar en una copa. En una copa. Bueno, mientras esperamos para presentar ese vino también muy especial, la sonrisa de Alicia, seguimos aquí en las bodegas. Y acompáñame porque vamos a enseñar también otra cosa, otra peculiaridad de las bodegas, que son estas barricas que solamente se ven aquí. Sí, bueno, tenemos... Ahora mismo tenemos un parque de este tipo de barricas especiales. Empezamos a elaborar un vino de una manera singular porque lo que hacemos es que elaboramos directamente, la fermentación se elabora directamente en estas barricas, de forma muy sosegada, y de ahí pues sale este vino que es Muribeteres. Es un 100% monastrel, viñedos viejísimos, una producción muy, muy pequeña, y después, pues eso, un proceso totalmente natural, tradicional, sosegado y tranquilo. Que tiene muy buenas críticas, por cierto. Sí, la verdad es que es la primera añada, estamos recosechando muy buenas críticas, y la segunda viene con fuerza. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido de momento, porque aquí seguimos en Bodegas Carchelo para enseñaros una sorpresa muy, muy, muy especial. Luego os cuento en qué consiste. Hasta luego.